Plebes, aquí el X para algo bien táctico esta vez vengo con dos artilugios de la misma marca y el mismo modelo tan bien perro la neta como spoiler ya les dije que están bien perrones son de la marca Demko los dos son el modelo AD 20.5 que es Andrew Demko, la versión 20.5 de su herramienta vamos a abrir primeramente este, este aquí lo tenemos dice que es el modelo Slicer con acero 20CB en cachas de Ultem esta es una edición especial que compré en la página de la Blade HQ y viene en esta presentación vamos a abrirlo le jalamos ahí y aquí está, viene con un celofancillo y viene la herramienta en Ultem y viene un clip extra y una sticker que a mi me encantan los stickers le trae uno este y esa es la Ultem vamos a poner esto por acá el siguiente modelo es el mismo Andrew Demko 20.5 una acero 20CB solo que esta es de Titanium y la forma de la hoja en vez de ser la Slicer es la Shark Foot como pata de tiburón que vendría siendo lo mismo que una Sheep Foot no más que ellos le llaman Shark Foot ahorita lo hago así porque aquí es la cajita por si no la habían visto esta perra la neta, esta chila muy original se me hizo bueno, la abrimos esta ya la había usada, el celofán se me había perdido venía con un celofán también no sé dónde quedó la neta pero ahí está y también trae un clip extra este lo compré directamente en la página del de Demko y venía en una cajita de cartón como de este vuelo y ahí traía el sticker que trae la otra separado aquí tenemos los dos modelos bueno, de estos modelos cuando menos yo sigo muchos canales gringos y había mucho como mucha expectativa por estos modelos que era una una navaja muy buena una pieza pues que estaba así la paralel de C y todo eso y la verdad es que sí me sorprendió bastante para bien una de las innovaciones del señor este que se llama Andrew Demko que trabajaba para Cold Steel antes que es una de mis marcas favoritas también es el seguro este tipo de seguro es el que hace llamar el Shark Lock le meneamos aquí para atrás la palanquita y se abre ¿no? y ya para cerrarlo también le picamos si se cierra como hasta parece automático miren como se baja algo que me llamó la atención es que se siente mejor en esta ¿no? es un poco más cara esta pieza porque es de titania por los materiales pero el mecanismo es el mismo ¿no? y se alcance a apreciar ahí tiene un número de patente que es una pieza patentada por él él inventó este tipo de seguro es el Shark Lock Shark Lock como seguro de tiburón se llama de esa manera me imagino yo porque va como la saleta de los tiburones arriba de la pieza y hace que puedas bloquearla y desbloquearla muy fácil si eres surto o diestro aparte que es un seguro pues muy confiable fácil de abrir fácil de cerrar con una excelente apertura y aparte ellos le dicen featuring que es como la maña esa de estarle haciendo así abriéndolo y cerrando que la verdad esto se presta mucho para eso como les decía los dos modelos son el mismo el AD 20.5 es la versión más pequeña del AD punto 20 o 20.0 o algo así es la otra la otra más grande esta es más edeseras como más para el día a día me gustó bastante esta pieza es de Ultem que el Ultem es un termoplástico de alta resistencia a temperaturas y a sustancias externas y tiene muy buena relación de entre el peso y la resistencia que tiene y es uno de los materiales que tiene menor coeficiente de expansión o sea no se va a deformar tan fácil por el calor creo que hasta la llama directa soporta y lo más chilo de esta cosa a veces no se aprecia aquí pero miren es transparente eso está bien chilo aquí en la luz esta es artificial a lo mejor no se nota mucho pero es transparente el material este es de color tipo amarillo y está texturizado y tiene liners este modelo tiene liners ahí tenemos el liner bueno pues se puede ver a través de de la pieza no el liner y el tipo de hoja les decía que se llama slicer que es como para cortar más lo puedes abrir del seguro o lo puedes abrir del lo puedes abrir con con la ranura esta de cualquiera de los dos lados esta en cambio tiene el mismo texturizado pero este es de el marco es de titanio y este no tiene liners a diferencia del otro estas las mismas cachas son son lo que le da la pues la la fuerza y la estructura y el tipo de hoja pues es diferente y este si tiene pernos esta está pensada como para para hacer muchos cortes por eso no tiene donde se detenga la hoja en caso de que estés cortando por ejemplo carne o frutas o algo y esta pues si esta tiene más formas de abrirse que sería de esta cosa del tumstu o de la ranura o con el propio seguro esto es enviciante se lo recomiendo bueno aquí están los dos modelos las medidas el total esta mide 19.3 centímetros y esta 18.71 centímetros por el tipo de hoja es un poquito más corto esta como queda vuelta aquí y es un poquito más corta que la otra la hoja mide 762 centímetros en ambas piezas y el el grosor aquí de esta cosa es el mismo en las dos casi 4 milímetros mide 3.7 milímetros que a mí de 3 milímetros para arriba ya se me hace bastante bien aquí otra diferencia pues es también este esta cremallera este lo tiene más amplio y este pues más más compacto el clip es el mismo clip ese puede poner de los dos lados viene uno extra como les digo se puede abrir con una mano los dos de cualquier lado este tienen estos estos pues el pivote este es el modelo que tiene el pivote amplio y otro que tiene el pivote más corto el peso es de 94.5 gramos en la versión de Ultem que es un peso muy liviano no se siente casi y la de titanio se siente más sólida y es un poco más pesada aparte que tiene más madurez a las cachas y es titanio sólido pesa 119.2 gramos un poquito más más pesadita ahí la podemos ver en comparativa el grosor de las cachas esta como les digo es otro rollo ya teniéndola en la mano si era cierto todo lo que decía las dos tienen el mismo texturizado el material es distinto esta de Ultem anda alrededor de los entre 150 y 200 dólares y la de titanio alrededor de los 390 dólares pero hay versiones de 100 dólares creo en acero de 2 y con cachas de Gribory o también con cachas en G10 de varios colores otra cosa que tienen estas piezas es que tienen un gran mercado aftermarket que es eso que después de que la compras te venden muchas piezas yo por ejemplo compré un clip de titanio que no me fijé la verdad y lo compré para surdos por eso no lo abierto y dice left hand no así se alcanza a ver left hand lo compré para mano izquierda pues y por eso no lo usaba si a alguien le interesa pues ahí está y que otra cosa compré compré creo que los como los postecitos estos de aquí detrás se los compré en titanio también y también el el tombstone que es esta cosa de aquí se la compré en titanio también ya nomás estoy esperando comprarle los tornillos para ponerle todo junto aparte puedes ponerle bastante tipos de cachas materiales de cachas materiales de hoja acero 3 3B en D2 en AUX10 que son aceros buenos también este el 20CB es un acero premium de alta gama que su principal característica es que retiene muy bien el filo y además que aguanta perfectamente la oxidación no se te va a oxidar tan fácilmente no sé qué les parece el seguro pues es el distintivo de esta de esta marca en el canal ya hemos revisado otra 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 pieza de la marca Sibibi que se llama no recuerdo cómo se llama esta pero ya la habíamos revisado pero tiene el seguro muy parecido nomás que este se llama Superlock se llama Vision la pieza y aquí las diferencias pues el Ultem este se siente como más gomoso como más suave y este se siente un poco más rígido no es que sea malo ninguno los dos ahí está el grosor también este es un poco más pesado y más grueso el Ultem pero ambos son transparentes y ya con esta pues si se siente que se dan un tiro ahí los dos son muy bastante buenos pero ya una vez que uno tiene una de estas de titanio en la mano ya no hay marcha atrás la textura la sensación hasta la apertura es diferente aquí cuando la abrimos a 45 grados como que solo lo avienta esta cosa sin necesidad de darle veada vamos a probar el filo a ver cómo viene de fábrica a ver vamos a ver si enfoca esta cuando recién la compré pues me podía rasurar con ella todavía tiene bastante filo que es una de sus características retener muy bien el filo vamos a probar cómo está la de ULTEN a esta se siente un poquito más roñoso pero igualmente tiene bastante filo no sé qué piensen ustedes estas dos piezas si ya habían oído algo si habían pensado en adquirir alguna mi conclusión sería que vale totalmente la pena hacerse de uno a lo mejor no estos modelos tan costosos pero si pues uno nacero de dos que lo lo que lo hace fuerte pues es el el mecanismo que es patentado se me hace una herramienta bastante buena no sé qué opinan ustedes si tienen algún comentario alguna duda le pueden dar like al video si no se han suscrito pueden suscribir y cualquier cosa pues ahí estamos en los comentarios y ya sería todo que no se han suscrito eso s